¿Cómo vamos a lograr tener un hambre cero en nuestras regiones, en nuestro país? Pues trabajando por el tema de la agricultura familiar, porque de ahí viene lo que es el consumo, viene lo que es definitivamente la nutrición en nuestros niños, en nuestros jóvenes, que hoy en día hay una tasa altísima a nivel nacional, por ejemplo el tema de la anemia, de la desnutrición. A ver, esto avanza, si hay presupuesto, si hay un compromiso político. Más inversión en la agricultura, más inversión en la educación, más inversión en salud, ¿no? Son tres temas que para mí son básicos, es la piedra angular para poder lograr ese desarrollo sostenible que queremos. Pero parece que no hay un compromiso de parte del gobierno de turno. Todos hemos recibido increíblemente, bueno en mi región hemos sufrido un descuento del 23 millones de soles. No hemos afectado el tema de obras, lo que he hecho es un poco reducir el tema administrativo, el tema de gastos de mis áreas operativas, pero definitivamente creo que estas reducciones nos están afectando bastante. En la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales tenemos un poco la idea en conjunta de esta lucha frontal contra la anemia y tenemos una posición clara ante el gobierno central. ¿Hay algún tipo de acercamiento? ¿Va a haber algún tipo de acercamiento con la región? Bueno, sí, yo realmente con ese gobernador de Ancash, estamos trabajando muy articuladamente, y bueno con todos los gobernadores que van llegando.